Hola, bueno hoy llegó mamá con una receta super fácil y sencilla. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tortilla de patata española. Ok, solamente vamos a necesitar esto que ustedes están viendo, patata, huevo, sal, cebolla y aceite de oliva. O aceite de girasol también pueden utilizar, cualquier tipo de aceite. Pero el más recomendado es el de oliva. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cortar las patatas y la cebolla en juliana, o sea, rodajas finitas. Vamos allá. Ok, para mayor comodidad la vamos a partir en dos, por la mitad. Y la vamos a poner así, para que se apoye la patata. Entonces la empiezan a cortar bien fina, no muy gorda. Miren como la tienen que cortar. Más o menos. Ok, aquí ya tengo la patata picada, cortada, ¿no? En juliana. Y entonces yo le iba a decir que para los que no les apetece cortar con un cuchillo o no saben, pueden utilizar un guayo y con este ustedes la cogen la patata y hacen las rodajas. Miren, entonces para los que no quieren coger lucha, pues ya ustedes saben, cogen el verdadero guayo. Ok, ahora vamos a picar la cebolla. Y bueno, lo mismo le digo, que si no quieren picarla con el cuchillo o tienen prisa, con el guayo también lo pueden hacer. Y bueno, Bueno, la lavan, ustedes saben, para que no la hagan llorar mucho. Bueno, ya ustedes saben, se van quitando reguero también para que no se le vuelva un tollo la cocina. Entonces, la picamos. Bueno, aquí tengo la sartén caliente, entonces voy a echar como dos tazas de aceite aproximadamente. No tienen que echar tampoco tanto. Un pelín más. Así es suficiente aceite para hacer una tortilla de patatas. Cuando esté el aceite caliente, echamos la patata, no tiene que hervir el aceite, porque las patatas las vamos a hacer a fuego medio. Entonces, echamos la patata y le bajamos el fuego, ¿ok? Eso se va a bajar, porque eso se va a pochar, o sea, como yo le digo que hagan la cebolla, se va a poner transparente, y se van a desbaratar un poco. Ustedes van a ver. Y le ponemos la cebolla encima. Así. Y vamos a esperar hasta que se pochen. Yo les voy a ir mostrando cómo se hace. Ok, le vamos a poner un poquito de sal. Y lo pueden tapar también para que esté más rápido. Así. Y esperar. Ok, miren, como ya se bajó, se lo dije, ¿no? Entonces la van girando. Y cuando la volteen, le van haciendo así, para que se desbaraten un poco. Miren, que no le queden así enteras, ¿sí, no? Así, más o menos por la mitad. Y esto, lo vamos a dejar un poquito más. No le suban el fuego, porque se van a freír, y no va a valer. Se van a poner así. Si le suben el fuego abajo. Se va a poner así, y no va a valer para tortillas. Y le voy a decir una cosa. A los que no están encargados de fregar en su casa, que se ponen un día a inventar la cocina, inventen, ok, pero miren, no dejan la cocina limpia. Vayan fregando, que ustedes no tienen esclava, ¿tú me entiendes? No se pongan a cenar reguero, a las que nos toca fregar. Abusadores, frieguen. Abusadores, y abusadoras, a las que no les gusta fregar, frieguen. Que eso no importa, eso de una vez. Hay que ir recogiendo. Ok, aquí tengo esta fuente, donde yo voy a mezclar las patatas con los huevos. Yo tengo estos huevos, miren el tamaño. Así, ¿no? Entonces yo voy a utilizar cinco o seis. Pero si ustedes tienen de los huevos grandes, usen cuatro solamente. Yo le voy a poner cinco. Le van a echar sal. Ustedes tienen que calcular la sal como que si ustedes van a hacer una tortilla francesa. Que la tortilla francesa no tiene que estar sosa. Entonces, le echan sal a cada huevo. Entonces lo baten. Ok, entonces estas patatas las vamos a sacar con un escogidor o con un colador pueden utilizar. O un cola pasta. Cuando no le salga aceite se la añadimos al huevo. Vale. Y así la vamos a sacar toda. Ok, aquí estoy mezclando la patata, lo mueven hasta que se mezcle bien. Y nada, para la sartén que va a ir esto. Vamos. Ok, aquí tengo la sartén caliente. Cuando ustedes ya la tengan caliente, van a echar la mezcla. Yo la voy a echar toda porque solo voy a hacer una sola. La voy a echar. Y le van a poner el fuego medio alto. No alto del todo porque si no se va a quemar abajo. Ok. Entonces, ahora nos vemos cuando le vaya a dar la vuelta. Lo van a dejar 5 minutos. A fuego medio alto. Ok, aquí tengo un plato grande para girar la tortilla. Ok. Entonces, lo vamos a colocar encima de la sartén tapándola. Lo vamos a agarrar fuerte, como apretándolo, ¿no? Y lo vamos a girar. Esta peseta sartén. Y cuando lo giremos, la volvemos a echar. Y la vamos a colocar con la espátula. Y la hacen así para que se vuelva a colocar. Este está así porque está muy grande. Pero ustedes pueden hacer dos. Claro, lo que no saben, hagan dos mejor. Entonces. Y nada, 5 minutos más de este lado. Va a estar. Ok, miren en lo que estuvo estos 5 minutos. Yo fregué mi plato. Para lo que dicen, de que no, que yo estaba de rápido y no pude fregarlo. Ah, no. Fregarlo mientras se está haciendo la tortilla. Ok, entonces cogen el mismo plato, fregado. Ok. Y sacan la tortilla. Como que si le van a dar la vuelta igual. Espera que esta salte en pesa. Y aquí tengo la verdadera tortilla. Con mi plato fregadito. Ahora, a comernosla. Y después a fregar. O antes, para que coman con gusto. Así no tienen que pensar en que tienen que fregar. Pon un chin de pan y a comer. Bueno, miren. Aquí está ya la tortilla. Bueno, aquí tenemos el pinche de tortilla. Lo voy a probar porque yo, bueno, a ver qué tal. Muy buena. Ya ustedes saben, si les gustó, darle al like, se suscriben, y ya ustedes saben que mamá ya va a volver con otro video. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.